La verdad que los agradecidos somos nosotros que cada vez que hemos pedido el apoyo de este municipio siempre hemos estado a la par y la verdad que a nosotros nos gusta mucho poder cumplir la palabra y poder llevar los eventos que tenemos hoy, bastante numerosos, a través del interior y generar el recorrido que podamos hacer con los distintos clubes y con las distintas ciudades de nuestra provincia. Hoy que venimos presentando este Super 8 en femenino, Super 6 masculino, el primero, los similatores, para la Gran Monter y el primero, el femenino, para la Copa Federal Femenina que también va a ser sede de Zapala de esa Copa Federal donde ya solamente falta el ganador de este Super 8 para armar las zonas completas y este fin de semana del 18 y 19 de septiembre, Zapala también va a ser una de las redes de esa Copa y también es como muy agradecido porque una vez más decidimos el apoyo que el municipio de Zapala está. Así que vuelvo a agradecerte y agradecerle a todos los presentes y agradecerle a los clubes que nos acompañan porque la verdad que este año le hemos dado mucha competencia y han estado a la altura y han querido competir. Es importante contarles que estamos en simultáneo, como te comentaba hace un momento, que 8 torneos entre agosto y septiembre se van a estar disputando, organizados directamente por la Liga del Fútbol de Neuquén. Ya se están jugando lo que es Sub-13, Sub-15 y Sub-17 a nivel de Consejo Federal y a nivel de Administración Patagónica. Estamos haciendo ya la semana que viene, esta que está entrando, el sorteo de Copa Neuquén por un nuevo formato. Se viene la Copa Argentina de Futsal, la vamos a estar jugando 8 y 9 de septiembre. Este es un evento muy importantísimo para nosotros que va a llevar el ganador de la fase patagónica, va a estar disputando con los equipos de la A, la B y la C en el predio de AFA. Son todos eventos que nos interesa que podamos estar abarcando el interior de nuestra provincia y podamos estar disputando con los distintos equipos. Y hemos tomado la decisión de participar junto a los fines sur, ojalá al norte podamos incorporarlo allá de forma directa. Y este buen trabajo que se está haciendo en la zona centro, poder involucrar a una gran cantidad de flores. Así que nosotros, contentos por este lanzamiento, hasta acá venimos de un viaje largo de la ciudad de San Juan. Tuvimos ayer un evento importantísimo también para el reforzo del interior del país. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar en la nieve, en la semana anterior. Nos corrió un poco, pero insistimos y estamos acá para poder estar presentando y llevar de alguna manera el conocimiento de toda la gente qué es lo que se está haciendo desde la vida del fútbol de la UGEN y el trabajo mancomunado que venimos haciendo con el municipio de Zapala. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, hacerle la consulta al Intendente Coffman, a Néstor, da la impresión que Zapala en el último tiempo ha tenido una relación muy fuerte con Lifune. Tenemos el ejemplo de hoy, salta recientemente con doble fecha, anteriormente sorteos también de Lifune aquí en la ciudad. ¿A qué se debe? ¿Cómo se ha gestado esta relación? Y bueno, un poco Néstor lo anticipaba, va a continuar al futuro, ¿no es así? Sí, la verdad que estamos teniendo una muy buena relación fecha con Lifune. Yo creo que siempre Unión y el Bosco en la ciudad de Zapala son dos clubes históricos importantes del interior y que pertenecen a la Liga. Y también no es solamente este trabajo que estamos realizando desde la municipalidad de Zapala, sino que hay que destacar la excelente relación que tiene el presidente del club de Bosco, la excelente relación del presidente de la Unión entre ellos y de ellos hacia Lifune. Entonces, esa relación y ese buen trabajo que se realiza desde los clubes con la Liga, con el presidente, hace que nosotros como municipio tengamos que estar presente. Además que estos clubes están en la zona de Zapana. Así que, de estar primero de nada, obviamente que son un club de bosca, pero siempre tiran para el mismo lado, siempre tiran para que Zapala sea protagomita y en este caso para ayudar a la dirigencia de Lifune a ser y a generar todo lo que están realizando como directora o señor presidente. Bueno, la realidad es que venimos muy seguidos porque la verdad es que somos muy bien recibidos acá y está la predisposición de organizar, tal cual los hombres que están bajados, pero en otras localidades también hemos estado, hemos hecho sorteos en Punta Alcón, en Casa Wimput, hemos estado en Punta Alcón, también haciendo los lanzamientos. La verdad es que intentamos hacer un recorrido. Toca a que Zapala también es un punto holográfico que nos permite tener la llegada de equipos de otras localidades, ser más o menos equidistante para que los equipos no tengan tanto recorrido o que sea más o menos en la cantidad de equipos de otros para todos. Nos gusta mucho venir a Zapala, sabemos que es una ciudad muy pudorera y no nos deja de sorprender la gente que interesa tanto cada uno de los eventos que hacemos, no solamente en todo el campo, sino también que ha demostrado en el punzal. Así que vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir estando y obviamente que la relación que tenemos con el municipio a nosotros nos permite tener la comodidad de que en esto que viene un lanzamiento tras otro y con muchas actividades, son todos eventos que se tienen que armar de forma rápida y cada vez que nos damos la mano, evidentemente nada, para nosotros un espaldarazo, sabiendo que tenemos dos clubes importantes también que hacen de nexo y que nos permiten avanzar, con los cuales estamos sumamente agradecidos. Nosotros podemos hacer una conferencia y no hay problema, si lo hacemos lo mismo, lo hacemos lo mismo, acá no hay problema. Y eso está muy bueno porque después la realidad solamente está dentro de la cancha, afuera creo que hace al desarrollo del fútbol en general. Bien, consultarle también al Secretario de Deportes, Daniel Llorenti, cuán importante es saber que existe este apoyo por parte de la Liga, por parte del municipio, les da tranquilidad al futuro saber que el respaldo está y sabiendo también que se viene mucho trabajo por delante porque, como visto, Zapala va a seguir albergando varios de estos encuentros. Hola, buen día. Sí, la verdad que muy contentos, hoy como referente de la parte de Deportes del municipio, cabe destacar el acompañamiento que tiene el Deporte con Carlos, que cada vez que hay una propuesta, prácticamente la respuesta es sí, vamos para adelante, así que realmente muy contentos. Y después destacar también el trabajo en equipo que se hace con las instituciones acá en la ciudad, porque hoy se habla mucho de que la UNI acompaña, pero creo que también hay que destacar el acompañamiento que tienen los clubes con nosotros, para todos los eventos que hacemos hoy en la ciudad, porque si no sería muy complicado. Hoy estamos con un menor patagónico, por ejemplo, del volei, y los clubes nos están apoyando, nos están acompañando, tal vez no se ve mucho, pero está, y cada vez que nosotros tenemos contacto con el presidente de Unión y de Don Bosco, nos acompañan realmente también, así que creo que hablan muy bien del deporte y del trabajo en conjunto que hay para que realmente las cosas hagan bien y sigamos teniendo propuestas de todos lados y de todos los deportes para poder llevarlo adelante acá en la ciudad y también darle a la ciudad y a cada persona que vive acá la posibilidad de elegir y de poder vivenciar y disfrutar de estos espectadores. Sí, bueno. Sí, buen día. Bueno, un gusto saludarles. Bueno, consultarles, ¿está definida la fecha de inicio de Copa Neuquén? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Sí, sí, está definida. La semana, el fin de semana del 9 de septiembre se inicia la Copa. Bueno, y también quería hacer un comentario, un grato comentario, porque todos los zapalinos y también como medio de prensa, bueno, hemos vivido y palpitado esta eclosión que ha tenido el futsal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha percibido usted? ¿Qué significa para las instituciones, como en el caso de Zapala? ¿Y qué proyección puede tener Zapala para estar netamente incorporado? Bueno, el futsal está netamente incorporado. Hoy, en el congreso que se tuvo ayer, se anunció que falta una sola provincia y que es para el saludo de futsal. O sea, está, el gobierno nacional está incorporado y la UQE es parte de ese número de provincias que están. Vamos a estar jugando Copa Argentina, perdón, el nacional de clubes que se hacen en Bariloche con Femenino, que es uno de los clasificados. Y después se va a estar jugando, donde vamos a hacerse también los temas en sede de la Copa Argentina de González Valores, donde también la UQE tiene un representante, que es de hecho, estuvimos jugando ese clasificatorio. La verdad que entramos un poco tarde, esto es lo que hablo yo, lo de la presentación de torneos en forma muy rápida, porque nosotros no iniciamos el calendario justamente con futsal desde el principio de año. Entonces, los clasificatorios han sido bastante rápidos y en algunos casos, para lo que es nacional, un poco más complejos. Pero sí, la idea es trabajar, empezar a hacer un trabajo divertido. Nosotros, tanto en femenino, en el fútbol femenino como en el futsal, la pirámide la vamos al revés, empezamos de arriba, empezamos con la primera división. Y queremos trabajar en profundidad, a través del infarto juvenil, y empezar a trabajar en futsal y en femenino, con la categoría de informáticos. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Soy presidente para... Ahora, en el que es el que va a continuar. Quería contarle en primera parte al intendente y al secretario, estas políticas públicas deportivas no son fáciles de llevar a cabo, ¿no? Si bien nosotros disfrutamos de 4 o 5 horas, hay un trabajo detrás de muchísima gente, de muchas personas que trabajan durante el largo del año para que puedan llegar a lo que son estas nuevas noticias como tenemos, ¿verdad? Sí, la verdad que desde que asumimos la gestión, los primeros dos años fueron complicados por el tema de la pandemia, pero cuando lo invoqué al secretario de Deportes, que estaba antes y ahora a Daniel, que ha sido la conducción de la secretaria de Deportes, como dijo el bien, cada vez que me vienen a ofrecer alguna actividad deportiva para la ciudad, es muy raro que yo te diga que no. Es muy raro porque conozco la ciudad de Zapala, conozco el interior de la provincia y, como decía Daniel, muchísima gente por ahí no puede disfrutar alguna actividad o no puede hacer un deporte. Hoy en la municipalidad de Zapala tenemos más de 42 escuelas deportivas en las cuales hay un montón de personas inscritas, alrededor de 5.000 personas por semana se mueven en distintos lugares de infraestructura y en lo que es comunitario. Y por ahí para anexar el trabajo con la Liga de Deportes, con las otras federaciones o organizaciones de la provincia, como dijo recién, tenemos el Campeonato de los Patagónicos de Bólicos, van a ver en la ciudad que está todo lleno, está en el tráfico de los lugares de la provincia, de los lugares de la Patagonia que vienen a disfrutar. Así que damos a los chicos, a las personas que puedan disfrutarlo, creo también en el tema de Bólicos. Y vos, no solamente, como dijo Néstor, Zapala es una ciudad futbolera, muy ferrera también, con el automovilismo, pero también tratamos de darle la oportunidad a todos los chicos y que todos puedan desarrollar un deporte. Y yo creo que el deporte y la cultura son políticas de Estado que tienen que llevar cualquier gobierno municipal, provincial o nacional para acompañar más en estos momentos de crisis que vivimos y también para alejar a las personas de los confinantes que vivan. Al secretario lo mismo pregunta, ¿es importante el equipo que tiene la Secretaría para llevar estos eventos? Sí, la verdad que es mucho el trabajo que no se ve cuando se lleva adelante un evento previo y durante también, y después obviamente también se hacen evaluaciones y siempre se trata de ir mejorando. Así que realmente son muchas las personas, no solamente del área de la Secretaría para llevar estos eventos tan importantes adelante y que sacan de esta manera. Así que cuando uno empieza a planificar un evento lleva tiempo, lleva muchos recursos humanos y mucha predisposición de muchas partes. Y realmente sí, hoy por suerte tenemos un equipo dentro de la Secretaría y de la Municipalidad porque obviamente tenemos que trabajar articuladamente, cada uno tiene una función, un rol, y realmente para que se vean los eventos como se ven y como terminan saliendo, depende de cada una de esas personas que hoy obviamente no están acá, pero están trabajando y realmente ponen muchísimo para que los resultados sean positivos. Al recién telefono le preguntarle, ¿es tan travesía, es decir, llevamos al interior de la provincia, no debe haber sido fácil no encontrarse? Tienen muchas inclemencias y hemos visto que no han hecho distinción, saben lo que es el femenino, han salido, como lo decía usted hoy, con las inclemencias, pero igual han decidido. Debe haber sido difícil esta decisión, salir al interior, ¿verdad? Para nosotros no, la verdad que es una decisión que habíamos tomado cuando estábamos en campaña y lo que nosotros queremos es cumplir la palabra. Y cada una de las cosas que fuimos trabajando y pensando para todo, gracias a Dios la vamos concretando, vamos avanzando. Creo que en un año de gestión se ha avanzado muchísimo y fundamentalmente en esta conexión que necesitábamos con el interior de la provincia. Hay casos en los cuales se nos ha facilitado mucho más la situación, pero nosotros somos bastante colesaduras y vamos a seguir trabajando para que se pueda andar. La realidad es que nosotros buscamos la integración de todas las ciudades y es un trabajo en conjunto con los municipios porque nosotros trabajamos en el deporte federado y los municipios, la provincia y la nación que trabajan en el deporte norteo, en los deportes sanitarios, creo que es un gran complemento y es muy importante estar a la par, trabajarlos, saber cómo vamos estructurando cada uno de esos espacios. Y en ese sentido, con Carlos tenemos una muy buena relación al poder honesto, a través de los presidentes de los clubes también, entonces nos facilita, pero también tenemos una buena relación con otros intendentes y la verdad que nos llevamos bien porque lo que estamos llevando son propuestas también, son propuestas de trabajo, son propuestas de tratar de seguir mejorando y nosotros a su vez vamos desarrollando lo que se nos viene teniendo a través del Consejo Federal y esta federalización que se está haciendo y eso también nos vamos a tragar a la provincia. Bien, previo al cierre, vamos a dejar en la voz del intendente Carlos Popman la invitación para los vecinos y vecinas que puedan acercarse y disfrutar de este Super 8 en el femenino y por qué no al Super 6 también, intendente. Bueno, muchísimas gracias a todos los presidentes por acercarse a la provincia de la prensa, una vez más, Néstor, gracias, Dani, gracias a vos y al equipo y bueno, invitarlos a todos los zaparines y a la gente de la zona centro que esté cerca acá de la ciudad de Zapala que vengan a Junión a disfrutar el fútbol femenino, el Super 8 como dijiste y en la cancha del fútbol bosco el Super 6 del más bonito. Así que muchos éxitos a todos los equipos, que sean una linda formada y en la cancha del fútbol. Gracias.